Varios pensamientos indagan en mi cabeza mientras camino por la calzada Levanto la mirada y altos edificios tapan la brillante luz de la estrella solar Está a la vista, el mundo corre a prisa siendo incapaz de sacar una sonrisa Sumisa de la tristeza, las personas con un poco de certeza Saben que un trozo de su renta se marcha hacia la realeza Donde solo les interesa que marquemos esa casilla Voluntaria entre comillas para la iglesia Rezan para que todo vaya mejor Esos que piden a Dios nunca serán los que duermen sobre un frío mármol Sabes que no, al mismo que rezan no le trae cuenta aquellas inmensas sumas de dinero Mientras un continente entero camina hacia el sendero de la pobreza ¿En serio? Vivo en un mundo en el que un hombre sin criterio alguno decide creerse todopoderoso Y personas en ayuno hacen de la felicidad un esposo cuando deberían hacer un sentimiento maravilloso Me destrozo a mi mismo pensando que ese área de paraíso tiene apariencia de abismo Y mi instinto asesino cae en popérrimo estado sobre ese destino Estimo esa paz que nunca el mundo ha tenido Esa guerra por amor y no por ser el más rico Decido yo que debes hacer Entonces por qué lo haces tú nombrándote el elegido En ese sitio lleno de personas sin latido y crucifijo Exijo una explicación de por qué esa discriminación a ese hijo Que es distinto por un problema genético Tengo que pedir perdón por ello Lo siento, lo intento pero no puedo Impedido por el orgullo sabiendo que ese hombre al que ama le hará rozar el cielo Ese que en un pasado vendiste por dinero El cual perdieron de esos que os creyeron y aún siguen bajo el suelo Puedo creerme mejor y no lo hago Porque deshago mi ego hablando de ese trabajo Que muchos perdieron y otros siguen buscando Licenciados en medicina e ingenieros Que tienen que barrer la basura del pueblo Que sin saberlo ensucia sus mentes mirando ese aparato cuadrado Manipulado por esos títeres vestidos de traje Que ante el coraje de la gente siguen pensando en cuál es el mensaje mejor Y más esperanzador que el del partido de enfrente No somos conscientes de lo que se mueve arriba Creen que tienen el poder pero no saben que es mentira Ese lo tenemos aquí abajo Que bajo la lucha a base de diálogo Hemos de reforzarlo y de hacerlo nuestra arma Para que las almas de nuestros niños Crezcan con cierto cariño a este mundo que les rodea Que vean que la vida no es solo dinero, follar y bebida Que tiene que haber algo que les motiva que no sea de ahí arriba Algo como el fútbol en niños de África Donde la mitad pierden la vida por no tener un trozo de comida Ni medicina para sus enfermedades Cuando unos gastan en sus Mercedes Los otros ya quisieran para sus familiares Misiles usados contra infantiles Enseñados a portar rifles embalados Cuando deberían estar sentados en sus respectivas aulas Y no encerrados por las aulas de su pasado Alagos a Hitler Escoltados por nacionales y gritados por guardias civiles Y así es Vivo en un país donde hay Recortes científicos y favores a familiares del rey Soy del segundo país más racista del mundo Hoy, sin saber dónde voy me hundo Si pienso que estoy en apuro Como esos vagabundos sin su futuro Como esos vagabundos sin su futuro Como esos vagabundos sin su futuro Gracias por ver el video